Música En estos momentos estamos a punto a punto de iniciar la entrega del ciclo 2 que está conformado por 19.700 familias. Hemos tenido un retraso de más de 15, 20 días con relación a este grupo 2 desde el primer momento que nos llegó la primera 5 gandolas para un aproximado de 7.000 cajas. Un retraso de más de 15 días que suponemos, porque no nos han dicho oficialmente cuál es la razón, que ha sido por problemas de transporte, problemas de seguridad y por la misma guerra eléctrica que se nos generó ahorita. Ahora, el día de hoy nos llegó la primera gandola que sería para la sexta, nos estarían faltando 7. Esperamos que esto se normalice para el segundo ciclo, cuya caja tiene un valor de 2.050 bolívares, más lo que le agrega el CLAC, generalmente para el pago del transporte, pero que ya hacemos un llamado a los CLAC, por favor, no exagerar, no especular con esta situación, porque sabemos que estamos toditos sometidos a una guerra económica y no podemos hacer negocio con aquello. Son 2.050 bolívares, esperamos regularizar y a partir del lunes o martes estar entregando las cajas al ciclo 2, para luego reiniciar con el ciclo 3 y continuar con esto. Específicamente, bueno, es una cantidad de barrios entre que te puedo mencionar el ciclo 2, la más numerosa que son los durigua, entre otras, por supuesto, está durigua 1, durigua 2, durigua 3, durigua 4, está la gente aquí del centro, gente de Campolindo, es decir, que es un componente de 49 CLAC para este ciclo 2 y luego viene el ciclo 3, que es el más largo, que es el más numeroso, donde está gran parte de la zona sur, como la Gonzalo, 7 de Octubre, Nueva Venezuela, perdón, el Venezuela es el grupo 2, comunidad del sur. Si son variadas, cada ciclo tiene un aproximado de 46, 47 familias CLAC para un total general en todo el municipio PAE, la parroquia Carigua, de 65.000 familias. La caja CLAC. La caja CLAC, que en estos momentos son la caja CLAC, que todos sabemos que no es una disposición, como a veces la gente no entiende, del municipio ni de la región, sino una disposición nacional que la acopian en la guaira y de ahí pues la trasladan hasta acá, que uno de los factores de mayor dificultad en estos momentos es los costos del transporte, de ahí es donde han venido negociando el gobierno nacional para poder aligerar la cuestión. Pues los precios de la caja, como dice el presidente Nicolás Maduro, sigue siendo subsidiar en 100 bolívares, pero los costos del transporte son los que te incrementan el precio de ellos.